Gloria de la Cruz era conocida como la doble de Selena, pero tras audicionar para la película sobre la reina del Tex-Mex en 1996, se dice que fue asesinada. Aquí te cuento toda la historia. Selena Quintanilla se convirtió en leyenda y desde su muerte el 31 de marzo de 1995 se han realizado diversos proyectos para preservar su legado, desde un museo, series hasta una película. La película de los 90, protagonizada por Jennifer López, se estrenó en 1997 y se convirtió en un suceso mundial, pero estuvo ligado a otra tragedia, el asesinato de Gloria de la Cruz o Leticia Miller, que era su nombre artístico. Ella era conocida como la doble de Selena y por su parecido pudo haber sido la mejor opción para protagonizar la película sobre la reina del Tex-Mex. Unos meses después del asesinato de la cantante, comenzaron los preparativos para su película. Al casting acudieron más de 20.000 actrices y admiradoras que deseaban encarnar en la pantalla grande a Selena, así que la selección resultó sumamente complicada. Se llegó a contemplar la participación de figuras como Salma Hayek o Vivi Gaitán, pero había otra chica que resaltaba entre todas por su sorprendente parecido a Selena, Gloria de la Cruz. Gloria era una joven originaria de California. Algunos medios señalan que tenía 18 años de edad y era conocida localmente como la doble de Selena. Esta joven, que usaba el nombre artístico de Leticia Miller, audicionó para el papel y aunque su parecido con la cantante era evidente, llamó la atención de todos, pero no fue considerada para avanzar en el proceso de selección. Algunos meses después de su audición, el cuerpo de Gloria de la Cruz fue hallado en el interior de un contenedor de basura en Los Ángeles. Este asesinato conmocionó a la comunidad latina de Los Ángeles y fue cometido por Corey Robinson, quien habría sido pareja de la víctima. Pero toda esta historia es falsa, o por lo menos no se trata de la doble de Selena, pues la de la foto que estás viendo no es Gloria de la Cruz ni Leticia Miller. Es Melisa Sánchez y está viva. Incluso tiene una hija que también es idéntica a Selena. Así se ve Melisa Sánchez en la actualidad. Puedes encontrarla en Instagram como msb-2016. En múltiples ocasiones le han preguntado por qué le llaman Leticia Miller o Gloria de la Cruz y simplemente responde que sus fotos las puso en internet. Alguien las tomó y puso esa historia con sus fotos. Como Melisa era idéntica a Selena, suponemos que en la actualidad seguiría siendo de la misma manera. ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Yo soy Giovanna, esto es Play Us. Adiós. ¡Gracias por ver el video! Gracias.